Vecinos del fraccionamiento para Isovallarta y Altabela en Bahía de Banderas están en plena lucha por tener un mejor servicio de transporte pues viven alejado a más de dos kilómetros del boulevard Emilio M. González o carretera San Vicente donde pasa la mayoría de las unidades de transporte público. señalan que están a la espera desde hace 10 años para que les mejoren el servicio ya que todos los días pasan por momentos desesperantes para poder llegar a sus trabajos o realizar alguna actividad fuera de la comunidad además de que el servicio local con que cuentan de combis no llega a Puerto Vallarta únicamente hasta Nuevo Vallarta y de ahí tomar otra unidad pero escuchemos sus razones. Actualmente nuestra población ya cuenta casi con cuatro mil habitantes en la cual el servicio que nos están brindando ya es insuficiente las autoridades no nos han escuchado hemos llevado a cabo los trámites que ellos nos han solicitado y simplemente nos tienen atorados con esta situación no nos dan respuesta y la gente está desesperada y estamos buscando alternativas con ellos y no nos han no nos han ofrecido nada. Entonces tanto es la desesperación que realmente estamos tratando buscando ya otras vías otras opciones para hacernos escuchar. Con gran desesperación nos platican lo costoso y complicado que es salir del fraccionamiento y llegar a Puerto Vallarta ganando solo el sueldo mínimo. En mi caso somos cinco personas yo tengo que pagar nueve pesos por persona de aquí de Paraíso Vallarta a lo que viene siendo la entrada después de ahí yo tengo que pagar otro camión a Puerto Vallarta y en total son doscientos ochenta pesos lo que yo pago entre ida y vuelta y yo creo no se me hace justo eso y es una necesidad muy importante que las autoridades no nos escuchen en este momento porque nosotros necesitamos ese servicio de autotransportes Medina. Señalan que están desesperados por esta situación ante la andula atención de las autoridades que simplemente no los escuchan. Ya estamos cansados nos llevan con las combis llenas ahorita con lo de la pandemia pues no debe de ser así aparte no tenemos el servicio de transporte hasta Puerto Vallarta lo que nosotros necesitamos es tener ese servicio ya estamos cansados. Al decir que no son escuchados se refieren a que la propia autoridad estatal los convoca a las reuniones y no asiste a ellas por lo que se sienten abandonados y su desesperación ya está llegando al límite. Señalan que el próximo lunes tendrán una reunión en la que esperan que ahora sí acudan las autoridades de tránsito estatal y no los dejen plantados como sucedió el pasado miércoles reunión a la que nunca llegaron. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias. Alberto García.